Pues mire, antes que nada pues es agradecerle al gobernador el apoyo, la intención y el interés que tiene por seguir apoyando a Nabolato. Debemos reconocer que la inversión que aquí hay es dinero del pueblo y la verdad que haya la coordinación ahorita con el gobierno del estado que nos permita rescatar este patrimonio, que es un patrimonio del pueblo de Nabolato. Bueno, ahorita estamos ya por cerrar el tema de lo que es la escrituración del terreno que le va a dar la seguridad que este edificio es patrimonio del pueblo de Nabolato, es patrimonio del municipio. Así lo dijimos desde un principio, que si nosotros no contábamos con la plena seguridad que esto era un patrimonio del pueblo de Nabolato, no nos vendríamos. Ahorita ya estamos por cerrar el tema de la escrituración y pues desgraciadamente el tiempo que nos ha venido ganando pues permitió que el mismo vandalismo aprovechara y causara daños por alrededor de un millón seiscientos mil pesos que el gobernador tuvo a bien. Decir para adelante, el gobernador del estado, el gobierno del estado va a poner ese millón seiscientos. Nosotros nos quedamos con la responsabilidad de la rehabilitación a la brevedad posible para que a partir de mañana mismo ya se cuente cuando menos con vigilancia al interior durante las veinticuatro horas para evitar que siga esta situación de vandalismo y de saqueo. Entonces decirle que el pueblo de Nabolato merece que estos recursos que son de ellos mismos sean bien aprovechados. Yo no dudo de las intenciones de los gobiernos anteriores, desgraciadamente por las situaciones, por unas razones o por otras no se ha podido venir el gobierno de Nabolato a este nuevo edificio, pero vamos a tratar de que lo que ya está invertido sea en beneficio de los nabolatenses. ¿Hay un recurso destinado del municipio para la rehabilitación o sería solo de gobierno del estado? Vamos a tener nosotros que aprovechar en ese cambio que esperemos se dé pronto, pues todo el equipamiento que tenemos allá aprovecharlo porque no vamos a hacer derroche de recursos sin necesidad. Vamos a tener mucho respeto por ello y tenemos ya el compromiso firme y con la confianza de que el gobernador nos va a seguir ayudando para el tema del equipamiento porque sabemos que por la misma dimensión de lo que es la infraestructura con lo que tenemos allá, pues creo que no es suficiente para contar nosotros con el equipo necesario para dar una buena atención y un buen servicio. Pero tenemos la palabra empeñada del gobernador que no vamos solos en este proyecto, que nos va a ayudar para también el tema del equipamiento gradualmente. ¿Requiere ya la administración de un nuevo espacio como este? Indiscutiblemente, pues ahí donde estamos prácticamente la gente, usted puede ir a constatar que la gente, muchos funcionarios, muchos empleados, muchos servidores públicos atienden a la gente parado. Y eso, pues creo que Nabolato ya es un municipio que merece tener condiciones dignas, no para los servidores, para la gente que viene y acude al palacio a hacer algún trámite, alguna gestión, alguna solicitud. Pues ser tratado, aparte, recibirlos como se merecen, en condiciones dignas de un palacio que ya se tiene y que se ha venido desaprovechando. Esto, si no lo aprovechamos, pues ven deterioro del mismo patrimonio del pueblo de Nabolato. ¿Un compromiso del gobernador con usted, pues ya ocupar este espacio? Sí, hija. Él me dijo, presidente, vamos trabajando, vamos revisando el tema jurídico, el tema de las condiciones del edificio. Esto, vamos a ver hasta dónde le podemos ayudar para que sea una realidad que Nabolato, el pueblo de Nabolato, pueda disfrutar de este patrimonio que es de ellos. Y además, pues lo que conlleva aquí el desarrollo. Es una zona, si usted la revisa, estratégicamente muy bien ubicada. Está por la autopista y creo que esto pudiera convertirse en un polo de desarrollo muy importante para Nabolato. ¿Y hay fecha tentativa, presidente, para cambiarse? No, tentativamente no, pero yo creo que pudiera ser de aquí a finales del año. ¿Cuántas áreas se vendrían por acá? Todas, de ser posible, se quedarían allá por la intención y el proyecto que se tiene de que el edificio que ocupa ahorita el Palacio Municipal, pues sea destinado para el tema de la cultura, el arte, todas esas cosas ahí. Pues ya las áreas esas se concentrarían porque cargamos dispersas muchas cosas. No solo ahí en el edificio, cargamos áreas rentadas, prestadas y de alguna manera las cargamos dispersas. Y eso complica para que la ciudadanía al momento de ir, pues váyase allá a Artes y Oficios, váyase a la Escuela de Música, váyase a Obras Públicas. Cargamos la gente, digo las oficinas dispersas y eso complica prestar un buen servicio.